Y bueno, este año no está nada confirmado, puede haber alguna sorpresa todavía. Ella es Mía Bentancur y nos regala el tema Hora y Media, la escuchamos. Y con la decana de Lé... Burujas... En la medianoche, ella me llamó Diciendo que estaba sedienta de amor Salté de la cama, me vestí deprisa Y en media hora de pateada ya casi estaba Doblando en la esquina de la casa de la mamía Y ahí fue una hora y media de besos Una hora y media de abrazos Una hora y media haciendo el amor tan apasionado Una hora y media de besos Una hora y media de abrazos Una hora y media haciendo el amor tan apasionado Una hora y media de amor Una hora y media de amor Y con tremendo sabor La dupla En la medianoche, ella me llamó Diciendo que estaba sedienta de amor Salte de la cama, me vestí deprisa Y en media hora de pateada ya casi estaba Doblando en la esquina de la casa de la mamía Y ahí fue una hora y media de besos Una hora y media de abrazos Una hora y media haciendo el amor tan apasionado Fue una hora y media de besos Una hora y media de besos Una hora y media de abrazos Una hora y media de amor Una hora y media de amor Fue una hora y media de amor Fue una hora y media de amor Donde vamos a estar festejando el aniversario de la radio Mía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Arribense al micrófono, por favor Bien cerquita ¡Opa! Ahí está, sin miedo Hable con gana, con fuerza Como estaba cantando Y precioso ¿Cómo andas, Mía? ¿Todo bien? Sí Bueno, me alegro Mía ¿Qué te hace cantar? ¿En casa cantas mucho? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Te gusta cantar? Sí Le gusta Shakira, me parece Sí Ah, ¿viste? Como yo sabía Él ya lo sabía Se notó Sí, ya se dio para notar Además se veían los ojos Que le gusta Shakira Y claro ¿Viste cuando estaba Cuando estaba Y te dijiste Y te chiquitina Le gusta Shakira Sí, yo estaba escuchando Cuando Además me hizo Miren declaraciones Que Shakira Viste los temas de Shakira Que Shakira No sé cuánto Esa niña Le gusta Shakira Por lo que canta Shakira Y todo eso me decía Bueno, felicitaciones Cantaste muy bonito Gracias Bueno Y ahora la semana que viene En el Palo T ¿Qué vas a cantar? ¿Vas a cantar esta misma canción O no vas a cambiar? No sé Todavía no sabés No tiene nada pensado Bueno, capaz que canta algo de Shakira Sí Puede ser No sabe todavía Una cumbia Ah, puede ser una cumbia también Por supuesto Me gusta la cumbia Mía, me gusta la cumbia Bien, ahora Fernando Te va a dar su evolución Desde su punto de vista De cómo cantaste Bueno Mía, bienvenida Gracias Tu voz es muy dulce Pero te falta mucho ensayo Sí Mucho ensayo Este Hay mucho desfasaje Te vas Volvés Te vas Volvés Pero eso es falta De ejercicio De ensayarte De escuchar bien la melodía Y ahí entregar todo lo que Lo que tú sabes ¿Eh? Muy linda Bienvenida Y mucha suerte Bueno Mía Te esperamos entonces El domingo que viene A ensayar Como dijo Fernando Y bueno Te esperamos con Bueno, con tu familia Y con todos los que te quieran acompañar Para lo que va a ser la fiesta De la semana que viene ¿Está? Está Muy bien Bueno, muchas gracias Bueno, chau Chau Pasó Mía Bentancur En los micrófonos de Mega FM Una Otra de las participantes Que va a estar El próximo domingo En el Centro Palotti Para lo que será La La fiesta del pueblo La mega fiesta Bueno, habíamos arrancado A contarles